Nunca mejor dicho como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival Le va a pegar, esa pelota rebota en el defensa ¡Gol! ¡Gol! Ahí está Marito, han conseguido el gol que rompe el empate que los acerca la promoción Pero le queda mucho el encuentro, no es tan como para que relajen el budín, ¿no? No, ni mucho menos, yo creo que sería un error garrafal meterse otra vez atrás Para mi gusto este equipo